¡Seguro! ¡Aaah! ¡Cobarde! ¡Aaah! Lucy, voy a patinar con Tony en la competencia de patinaje. ¿Con quién irás? ¿Invitaste a Jerome? No tuve el valor de hacerlo. Ay, invítalo. Tú sabes que él quiere ir contigo. ¿Quieres que le pregunte yo? ¿Harías eso por mí? ¡Pero, amigo! Oigan, ¿qué creen, chicas? Jerome me invitó a hacer su pareja de patinaje para la competencia. ¡Vamos, Jerome! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que practicar! ¡Ah, sí! Bueno, buena suerte en la competencia. ¿Eso te pasa por ser tan cobarde? ¡Hola, Lucy! Hoy es tu día de suerte. Te elegí para ser mi pareja para la competencia de patinaje. ¡Tú y yo seremos la mejor pareja! ¡Uy! ¿Y no tuviste el valor para decir que no? Oye, Lucy, ¿por qué no dijiste nada? Por tu culpa todos se burlan de mí. Es que no tuve el valor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ya no aguantas! ¡Pide permiso para ir al baño! ¡No me da miedo! ¡Lucy, ya que estás tan inquieta, pasa al pizarrón! ¡Oye, Lucy, qué asco! ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Qué estás haciendo? Carmen sabía que querías patinar con Gerón Ven, vamos a hablar con él No, no, eso me da mucho miedo Y además, yo olvidé mis patines ¿De qué estás hablando? ¿Los traes ahí? No sé, aquí puedo ver que ahí están Bueno, es que la verdad No tengo el valor de patinar con Gerón Tengo miedo de tropezar y caerme frente a todos Lucy, oye, si no patinas Tampoco podrás caerte Pero cuando no tienes el valor de hacer nada Nada pasará en tu vida Ni bueno ni malo, señorita cobarde ¡Lucy! ¿Dónde estás, Lucy? Lucy, qué boba ¿Cómo pudiste olvidar tus patines? Muy bien Voy a buscar a alguien más para patinar Tiene razón Tiene razón Lo menos que una cobarde perdedora Quiero patinar con Vanessa Estamos en el quinto lugar No vas a patinar Dicen que olvidaste tus patines Oye, Greg Ve con tu olor a otro lado, maleducado Pero Lucy, ¿por qué dijiste eso? Lo que pasa es que me convertí en súper, súper cobarde ¿Cómo tuve el valor para decirle eso? ¿Cómo me atreví? ¿Qué está pasándome? Oye, Roberta ¿Te importaría quitar tus patas del camino? Tengo el valor de hacer lo que sea Y no puedo controlarme Oye, veo que encontraste tus patines Sí, veo que no has perdido tus orejas Así que escucha Jerome va a patinar conmigo ¿Entendido? Vete de aquí Alfa está buscando pareja Ah, Carmen quiere patinar contigo Siempre soñé patinar contigo Fui una tonta por no pedírtelo Oh, wow, Lucy Oye, Jerome Perdiste la cabeza Dile algo Lo siento, Carmen Pero prefiero patinar con Lucy Además, Alfa está buscando pareja Así que no estará sola Lucy, ¿vas a patinar contigo? Sabía que podías hacer flores genial Pero, ¿qué va a pasar con Carmen? Encontré un gran plazo Vamos Nos toca Seremos la pareja del siglo Wow, Lucy Eres extraordinaria Patinas muy bien Gracias Oye, ¿qué tal un salto con giro? Lucy, eres maravillosa De todas eres la mejor Me alegra que seas mi pareja Vamos Tenemos un salto mortal para el público Yo no tengo mis superpoderes No puedo hacerlo, Jerome Yo no tengo el valor para hacer nada Oigan, miren a Lucy Parece que no puede ponerse de pie Sí, lo sabía Es una perdedora Cálmate Tenemos que hacer nuestro salto Ya no hay marcha atrás Cierra los ojos y déjame guiarte Tienes razón Nosotros vamos a ganar ¡Bravo! 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 Oye, creo que tú y yo somos el fracaso más grande en la historia del pantinaje Si hacer o decir lo que piensas es como un dolor Arriesgate Y aun si llegas a fallar Habrás demostrado tu coraje y tu valor ¡Unaerne forma grande en la historia del pantinaje! ¡Hai esta parte! ¡Pues Ladies ¡Firvana petites ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues Daddy ¡Firvana turo wła